Mi plano claro oscuro, que cubre todo mi mundo Claro que si procuro, por mi Dios lo juro Que intento ser uno, con alma y pulmo puro Pero en verdad lo dudo, que pueda desdar mi nudo Mi plano claro oscuro, que cubre todo mi mundo Claro que si procuro, por mi Dios lo juro Que intento ser uno, con alma y pulmo puro Pero en verdad lo dudo, que pueda desatar mi nudo Viendo todo lo que afecta, intenté desinflar la receta Pero solo la vida tiene su perfecta Manera es la mejor arquitecta, cada vivencia a una se conecta Reforma mi forma de caminar en la recta Entiende el pesimismo, solo te chinga, a ti mismo te afecta Sé que se complica lo que implica ser sincero Pero puede haber un segundo si hubo un primero Busqué el silencio y me quebro, llenaré el cenicero Tergo el pensamiento por no soltar el recuerdo Los insabores de la vida pintaron mi cielo Gracias a ello, claro oscuro, todo lo veo Calvo mis nervios, me relajo, plasmo pensamientos Guardo mis resentimientos lejos de mis acciones Acomplejo más cada vez mis predicciones Mantengo vivas mis sensaciones Mis adicciones Me estoy consumiendo Entre la penumbra que me abraza Intento salir por mi cuenta pero mis piernas se cansan Paso a paso me cuesta pero avanzo Puedo ver la luna pero nunca la alcanzo Me encierro en mi silencio viendo que todo pasa Ya no como nido hermano estoy cómodo fuera de casa Solo quiero tinta, papel y un café en la taza Fui un hijo de puta que fue perdiendo la ruta Gracias a rucas que vinieron me embistieron En el tiempo se desvanecieron Promesas rotas, alegras cortas Mi mente está exhausta de recibir tantas gotas La fortaleza es cuanto soportas cuando tienes cada parte rota Mi plano claro oscuro Que cubre todo mi mundo Claro que si procuro Por mi Dios lo juro Que intento ser uno Con alma y pulmo puro Pero en verdad lo dudo Que pueda de estar mi nudo Mi plano claro oscuro Que cubre todo mi mundo Claro que si procuro Por mi Dios lo juro Que intento ser uno Con alma y pulmo puro Pero en verdad lo dudo Que pueda de estar mi nudo